¿Es Camavinga un buen fichaje para el Real Madrid? Te lo contamos en Kaiser Bienvenidos a un nuevo vídeo de Kaiser, bienvenido Guille, ¿cómo estás? Pues bien, bueno, bien Se acaba de confirmar un fichaje Sorpresa, ¿eh? Sorpresa Sorpresa, Eduardo Camavinga, oficial, nuevo jugador del Real Madrid por una cantidad cercana a los 30-31 millones de euros Según el equipo, esta cantidad podría ascender más bonus a 40-45 kilos Es un fichaje que sorprende muchísimo, Guille Sorprende muchísimo porque toda la noticia del Real Madrid estaba centrada en Mbappé Y de repente Fabricio Romano, yo me he despertado con un tuit Porque tengo las alertas de Fabricio Romano, si no las tenéis, ponéoslas Camavinga al Real Madrid, here we go Como le gusta poner ahí Ya está hecho Me ha sorprendido porque lo de Camavinga como que había perdido muchísima fuerza con el Real Madrid Se hablaba de otros equipos incluso Y viene a reforzar el centro del campo Vamos a ver cómo puede llegar a encajar Esta pasada temporada en el Rennes Ha jugado 28 partidos como titular, 7 como suplente, 35 en total Un gol, dos asistencias, 89% de acierto en pase Es decir, es un chico que también tiene buen toque de balón 0,7 en intersecciones por partido Su valor de mercado, Guille, era de 55 millones de euros ¿Por qué el Real Madrid paga ahora 30? Porque, hombre, acaba contra el torre el próximo temporada Y había que aprovechar la oportunidad Es un jugador muy joven, cotizado Se sabía que muchos equipos querían a Eduardo Camavinga A ver, en cuanto a oportunidad de mercado no me parece que está mal Del 2002, ¿eh? Del 2002 es jovencito, es una de las grandes proyecciones de Europa Hombre, está en la línea de fichajes que tenía el Real Madrid De fichar talento joven para asegurar el futuro Con Rennes contra el Paris Saint Germain Que fue bestial Lo veías jugar con 17 años contra jugadores como Berratti Y dices, este chico tiene cosas Lo que pasa es que este último año Su progresión no ha sido la adecuada No sé si porque ya tiene que salir del Rennes Que es un equipo que se le queda pequeño Ahora mismo tampoco estaba siendo titular Y vamos a ver cómo puede llegar a encajar en el sistema del Real Madrid Vamos a plantearlo con un 4-3-3 Que es lo que yo creo que va a querer jugar Ancelotti Con Courtois en portería Carvajal, Eder Militao, David Alaba y Fernand Mendy En el centro del campo Casemiro, Kroos Modric El que no sabemos todos de memoria Y en zona atacante Falta de saber qué pasa con Mbappé Que parece que no llega o si llega No sé, no lo sabemos aún Gareth Bale, Benzema, Eden, Hazard Ahora mismo Camavinga encajaría en la posición de Casemiro ¿Y por qué es importante tener un jugador como Camavinga? Aunque no venga para ser titular Porque a Casemiro también le explotas durante todo el año Tiene con 55 o 60 partidos que se tiene que comer el solito Es un jugador que está sobreexplotado De hecho, cuando el Real Madrid tiene la ausencia de Casemiro Lo nota muchísimo Porque encima suele cambiar de posición a jugadores como Fede Valverde Incluso a veces Toni Kroos Y fuera de ese lugar, pues el Real Madrid es distinto Casemiro es un pilar fundamental Y fichas un jugador de ese perfil, un pivote Necesitas un recambio Se hablaba mucho también de Antonio Blanco El joven jugador de la cantera del Real Madrid Pero hombre, Camavinga también te viene a asegurar esa posición Y creo que es necesario Sí, ahí tenías las opciones Eso de Antonio Blanco De David Alaba Que puedes llegar a poner como pivote Como medio centro O como interior Pero para eso llega Camavinga Ahora mismo yo creo que para dar fondo de armario al Real Madrid En una posición que no tenía unos reservas de lujo Y otra posibilidad que le da a Carlo Ancelotti Es variar el sistema Y jugar un 4-2-3-1 con doble pivote Al estilo Rens Con Camavinga y Casemiro Haciendo un centro del campo bastante sólido Y ya por delante La oportunidad de meter en la media punta Jugadores como Modric Como Isco Como Asensio Otra opción que puede llegar a barajar Carlo Ancelotti Sin variar el sistema de 4-3-3 Sería Casemiro de pivote Camavinga de interior Ahí creando un centro del campo rocoso Además es un chico que ya sabemos Que tiene buen toque de balón Y en el otro interior Cross o Modric o el que sea Esas son las opciones que tiene el Real Madrid A mí no sabría decirte cuál me motiva más Porque al fin y al cabo también tienes que medir La cantidad de minutos que necesita este futbolista Si lo fichas No es para que se quede en el banquillo Y encima lo fichas En una línea del campo En la cual hemos visto a otros futbolistas Que han tenido que salir Porque no tienen minutos Yo creo que sí que lo fichan para que se quede en el banquillo Pero para que vaya teniendo minutos Poco a poco Es que es muy joven Es del 2002 Tiene la gada en su fati No es la misma situación Por ejemplo Que hablábamos de otros futbolistas Como por ejemplo Martín Odegaard Que ante Cross O ante Modric Pues no ha visto minutos Posibilidades Y ha tenido que salir Aquí yo creo que puedes Tener un poquito más de paciencia Ser más paulatino Y aparte por lo que decíamos Casemiro va a necesitar minutos De que se oxigena De descanso Y él te los va a ofrecer A muy buen nivel O eso esperamos Pero claro Tú te pones a pensar Y esta mañana Cuando me levanté Cuando te hice lo de Fabrizio Romano Viene Camavinga Pero las noticias siempre estaban en Mbappé ¿Cómo podrás sentar esto A la afición del Real Madrid? Uf Yo creo que ilusiona Porque es un jugador Porque se ha hablado Pero no es lo mismo La gente quiere en Mbappé Y en el momento en que dices No, no, vamos muy justo Para fichar en Mbappé Y te dejas 30 kilos En Camavinga ¿Qué mensaje estás mandando? Claro Te mando un mensaje Pero bueno Queremos contar también Con una voz experta Como es Andrés Sonrubia Para que nos cuente Qué es lo que es Camavinga O qué es lo que ha sido en el Rennes Y cómo lo puede hacer en el Real Madrid Un centrocampista Que destaca Más sin balón que con él Porque su irrupción Es verdad Que es una auténtica locura En el fútbol francés Con tan solo 16 años Muchísima personalidad Le hace una exhibición Al PSG Con 16 años Impresionante En el que por cierto Un partido en el que asiste Y hace un partidazo Luego ha tenido un bajón importante Pero es un medio centro Que para mí es más Un híbrido Entre privado defensivo E interior Tiene que ver el fútbol de cara Cuando jugó en el Rennes de interior En 4-3-3 Muy arriba Bien de espaldas Sufre bastante Tiene muy buen desplazamiento En largo Se mueve muy bien En toda la base Y luego es un medio centro Que cuando juega de interior Pues el Madrid Que le ha fichado Le puede utilizar Para robar muchos balones Para ir a la presión Tiene unas piernas muy largas Que le permiten Robar muchísimos balones Luego en el cuerpo a cuerpo Es muy bueno Y es un jugador Que en líneas generales Pues es un talentazo Tiene 18 años Es verdad que su última temporada Ha sido flojísima en el Rennes Es verdad que está siendo Suplente en el Rennes Con Bruno Gianessio En este inicio de temporada Pero todo indica A que es un jugador Que va a llegar muy lejos Andrés Son Rubia Es un experto en fútbol francés También vamos a dejar Su canal de Youtube En la cajita de descripción Al igual que sus redes sociales Y creo que ya con esto Podemos hacer una radiografía Completa de lo que puede llegar A ser Eduardo Camavinga En el Real Madrid También hay que decir una cosa Es una posibilidad Que tiene el Real Madrid Porque todavía no ha inscrito Jugadores Por ejemplo Dani Ceballos No está inscrito No tiene dorsal No le queda mucho tiempo Dani Ceballos No, no creo que le quede mucho tiempo Pero bueno Estas son las opciones Del Real Madrid Fichaje Sorprendente Eduardo Camavinga Queremos que nos dejéis Abajo en comentarios Que os ha parecido este fichaje Si creéis que está a la altura De las circunstancias Del Real Madrid Y que le pongan nota Me apetece que le pongan nota Ponerle nota A Eduardo Camavinga Y nosotros también vamos a poner nota A las plantillas de la Liga De la Premier League De la Liga De la Bundesliga Muy prontito De todas las grandes ligas de Europa Os esperamos en comentarios Muchas gracias por estar ahí Nos vemos Chao Chao Chao